Atención a esta cifra, 5 billones de pesos, en la suma que le adeudan las EPS a las clínicas y los hospitales. La entidad que agremia los centros de atención asegura que las medidas implementadas por el gobierno no han dado resultado para reducir la millonaria deuda. De la deuda total a las instituciones hospitalarias, las EPS del régimen contributivo deben el 35.3%, las del subsidiado 30.3% y el Estado, incluido municipios, departamentos y el FOSIGA, el 9.9%. 5 billones, la mayoría de esos 5 billones es cartera que es vencida. La mayor deudora sigue siendo Nueva EPS con 540.567 millones de pesos, seguida por Comeba EPS con 302.741 millones de pesos y Salucop con 197.891 millones de pesos. Siguen en su orden Famisanar y Sura EPS. En el régimen subsidiado, el principal deudor es Caprecom. Medidas implementadas por el gobierno como el giro directo no han dado resultado según el gremio.